¡Hola! Soy María José Sánchez, profesora de música. Vamos a hacer hoy una divertida danza con la canción de Clap Clap Son. Así que voy a necesitar que os pongáis de pie y que evitéis los mismos movimientos que voy a hacer yo. En la danza voy a utilizar un folio al que le voy a dar una serie de golpes. Pero si no tenéis folio ahora mismo a mano, podréis dar palmadas al ritmo de la música. ¿Estáis ya de pie y listos para empezar? Pues vamos allá. ¡Tres palmadas! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Un, dos, tres! ¡Al otro lado! ¡Un, dos, tres! ¡Nos agachamos! ¡Un, dos, tres! ¡Nos levantamos! ¡Seis pasos hacia adelante! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Repetimos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Atrás! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Muy bien! ¡Tres palmadas! ¡Un, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Una vuelta! ¡Al otro lado! ¡Nos agachamos! ¡Nos levantamos! ¡Seis pasos hacia adelante! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Otra vez! ¡Tres palmadas! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Una vuelta! ¡Al otro lado! ¡Nos agachamos! ¡Nos agachamos! ¡Nos avanzamos! ¡Un, dos, tres! Muy bien, si os ha gustado esta danza y queréis volver a repetirla, solo tenéis que buscarla en mi canal de Youtube, María José Sánchez Parra. ¡Hasta luego!